Por cuatro años ininterrumpido Roger González estuvo realizando teatro musical, sin embargo, no tenía ese equilibrio entre su vida profesional y personal. Ese es mi grave problema, no tengo equilibrio, y es algo que estoy aprendiendo desde el año pasado", expresó el presentador, actor, cantante, youtuber y actor de doblaje en charla con El debate.La vida de Roger González era así, terminaba sus funciones de teatro a la una de la madrugada, iba a su casa y dormía dos horas, tomaba un vuelo a las seis de la mañana para irse a Miami a hacer el programa de Univision y regresar al día siguiente. La verdad, era puro trabajo y trabajo los siete días de la semana, era la verdad, una locura, y aunque podía hacerlo, yo me estaba descuidando muchísimo de mi crecimiento personal, todo muy bien, tenía muchas oportunidades profesionales, pero no le estaba dando tan bien tiempo a mi vida personal y crecer tan bien como ser humano. Fue la decisión que tomé este año, de no hacer teatro después de cuatro años ininterrumpidos desde que llegué a México, por eso creo que este año ha sido para mí el mejor año de mi vida. Creo que ha sido el año que más feliz he estado tanto profesional pero más personalmente, porque ya tengo espacio para mí, para mi familia y mis amigos, comentó el joven originario de Monterrey, Nuevo León. Roger González vive uno de sus mejores momentos. Foto, cortesía Roger González nos demuestra que el soñar en grande tiene asombrosos resultados. Aquel joven que alegraba nuestras tardes en el programa de Disney Channel, Zapping Zone, vive un gran momento al cumplir el primer aniversario de Roger González Show, un proyecto al que tuvo que apostarle no solo su tiempo y dedicación, sino también su capital. Los ocho meses antes de empezar el programa yo tenía pesadillas en la noche, ¿qué estoy haciendo? En vez de invertir este dinero en un departamento, comprar un auto, ¿qué hago yo haciendo esto? Al principio no alcanzábamos los números que tenemos ahora, arrancamos el primer mes y era una apuesta de, ¿hice bien o hice mal de poner el dinero aquí? Y cuando me daba cuenta de la familia que, habíamos formado, y como todo el mundo, desde el que carga la escenografía, el iluminador, el editor, el director, los productores, los asistentes, los alumnos. Al ver como todos estaban tan emocionados, cada vez que grabábamos el programa yo decía, vale la pena, valió la pena haber formado esta familia, y que la verdad trabajemos como no he trabajado jamás en la vida en ningún otro proyecto, manifestó el carismático artista. Ruyar González puede decir orgullosamente que tiene la fabulosa cifra de 4 millones de visitas mensuales a su canal de YouTube, la verdad, nunca pensamos que en un año íbamos a llegar a donde estamos ahorita, sabía que era un proyecto muy bonito, de mucho corazón, era mi primer proyecto como productor ejecutivo, Pero no sabíamos, que en un año íbamos a tener la fortuna de tener 4 millones de visitas mensuales al canal, ahora las discográficas nos buscan para que sus artistas vengan a tocar en las sesiones en vivo acústicas en el show, tantos amigos que han pasado por ahí, desde actores, actrices, cantantes, youtubers, influencers. Superó la realidad del sueño que teníamos hace un año atrás, de hacer este programa con un contenido de mucha calidad para redes digitales, para YouTube, y la verdad, se nos salió de las manos, positivamente hablando, y estamos muy contentos por todas las cosas que se vienen también gracias a todos estos pasitos que hemos dado este año. Este proyecto sirvió para que Roger González saliera de su burbuja dentro de esta industria, ya que siempre estuvo del otro lado, en una situación muy cómoda donde llegaba y todo ya estaba listo. Roger González cautiva con su carisma. Foto, cortesía algo muy importante para resaltar, es que Roger González show da la oportunidad a estudiantes de enriquecer su aprendizaje. Todo este fabuloso proyecto tiene una colaboración con la Universidad de la Comunicación con estudiantes de cine, televisión, de marketing y de publicidad, algo que a su vez les ayudó a reducir los gastos de producción. Los estudiantes hacen una producción muy distinta a las que trabajo ya profesionalmente como trabaja en televisión azteca o Disney, porque tiene ese condimento de chicos realmente apasionados del medio y de la producción. Están aprendiendo con nosotros y todo esto lo convierte en un programa único. Roger González El show no solo es un programa de entretenimiento, también es un espacio para todos esos maravillosos grupos de personas que jamás tendrían dicho espacio en televisión abierta. Roger González considera que aquel programa donde se vistieron de drag queens ha sido el más significativo de todo este año. En lugar de hacer un bloque nada más, hicimos el show dragueados, además llevamos al programa a drag queens famosas de México, y la verdad yo tenía muchísimas ganas de romper ese prototipo de la televisión, evidentemente jamás en la televisión abierta se podría hacer un programa así. Tenía ganas de hacer algo completamente distinto y dejar un buen mensaje, darle un buen mensaje, darle un espacio y una voz a esas minorías. Se levantaron muchísimas notas de prensa después de que salió ese programa, y eso me puso muy contento porque, no se habló de, Roger se dragueó, sino que hablaban realmente del contenido que quería comunicar a la gente, de darle un espacio a esas estrellas que jamás podrían tener en televisión abierta o en medios tradicionales, señaló. Además de celebrar este merecido logro con su programa, Roger González disfruta de otra de sus pasiones, la música. Promoción a una estupenda colaboración con la banda independiente Charlie and Joss, el tema lleva por nombre Sigo Aquí. Roger González y Charlie and Joss presentarán este sencillo en el concierto EXA que se llevará a cabo el próximo día 24 en el Foro Sol de la CDMX. Estoy junto con ellos, muy emocionado y muy nerviosa de compartir el escenario con Prince Royce, Faye, Christian Castro, Abraham Mateo y todos los artistas que van a tocar en ese escenario, manifestó. Roger González contó que conoció a Charlie and Joss vía redes sociales, viajaron de Mérida para venir al programa, ellos se pagaron todo, los conocí, tocaron, nos hicimos muy amigos. Más allá de que yo los admiro muchísimo, ellos llevan mucho tiempo tocando en Mérida, son una banda independiente, no han tenido la exposición como la tuvieron cuando vinieron con nosotros al programa. Luego de un par de viajes de Roger a ese paraíso maya, surgió la idea de hacer una canción juntos. Así como el tema, también fue lanzado el video musical con imágenes de Mérida. La música siempre me ha acompañado a lo largo de mi carrera, si bien no le he dedicado el tiempo que podría dedicarle para hacer un álbum, la música para mí es una gran pasión. Por eso también hago teatro musical. ¿Qué responsabilidad tiene Roger González al estar ante los micrófonos, tomando en cuenta que la audiencia que lo ve y escucha, son millones? Roger González no quiso terminar esta agradable charla, sin agradecer a todas esas personas que crecieron junto con él a través del exitoso programa Zapping Zone de Disney Channel. Me sorprende todavía que a cualquier lugar que voy de México o de Latinoamérica cuando me encuentro a alguien como entre de 20 a 25 años me digan, yo crecí contigo viendo el Zapping Zone, se me hace hermoso como un programa que yo lo hacía desde Buenos Aires, Argentina todos los días de mi vida durante una década, haya marcado no solo la mente sino también el corazón de todas esas personas que miraban el programa. En esta nota. Gracias por ver el video.